Hola chicos, que tal, como están? Les voy a dejar este videito en el que les explico el tema que vimos con los compañeros de sexto que estuvieron ayer en la burbuja presencial. Y de paso se los dejo también a los chicos que estuvieron en la burbuja presencial para repasar el tema. Si hay algo que ustedes no entienden, me dicen y yo se los explico con algún texto o algún audio en el tablón de Classroom. Lo que vamos a ver se llama, o el tema que vamos a ver se denomina herramientas de edición. Las herramientas de edición nos van a permitir a nosotros tomar partes, por ejemplo, como están viendo ustedes en la pantalla, de una página web o de otro documento original. Yo voy a tomar como página de captura, esta de Wikipedia, para por ejemplo llevar un texto o una imagen. Van a ver que acá también hay una imagen, podría ser cualquier página. Yo tomé esta a modo de ejemplo. Para después pegarla acá, en el documento, en WordPad. Lo voy a explicar con PC, esta explicación primero es con la PC. Después voy a hacer la explicación para celular. Supongan que quiero copiar un párrafo, el texto, la cantidad de texto que yo quiera, no importa. Pero supongan que me interesa capturar esta parte que dice en la historia argentina, se conoce, como el periodo de independencia. Ah, sí, al que va de 1810 a 1820. Bueno, esto que está acá. Con la tecla principal del mouse, que es la que está a mi izquierda, hago clic. Ahí hice clic. No suelto el clic y desplazo, ¿sí? Por el texto. Hasta llegar al punto, ¿sí? Cuando llego al punto ahí, suelto. ¿Estamos? Y me queda marcado, seleccionado lo que yo quiero copiar. Con el mismo mouse, pero en este caso con la tecla secundaria del mouse. La tecla secundaria es la que está a mi derecha. Hago clic. Ahí está, sintieron el ruidito. Y me aparecen algunas herramientas. Yo la que voy a elegir está copiar, copiar enlace, pero principalmente copiar, es una herramienta de edición. Entonces hago clic con el botón principal del mouse. El principal, acuérdense que es el que está a la izquierda. Hago clic sobre copiar. Acepto copiar. Fíjense ahora lo que va a pasar donde está WordPad. Bueno, me voy a WordPad. Hago clic. ¿Y qué pasó? Fíjense, tengo tres herramientas. Una es pegar, otra es cortar, que no la vamos a usar todavía, y otra es copiar. Ahora, como yo no tengo nada copiado de acá, sino que lo tengo pegado de lo que saqué de internet. Cuando me está marcando esto, quiere decir que hay algo en el portapapeles de la computadora. ¿Qué es el portapapeles? Bueno, es como un lugar donde se guardan las cosas que copié. Como yo había copiado de la página de Wikipedia este fragmento, este fragmento fue a ese portapapeles. Que no es la papelera de reciclaje, que es otra cosa. Es el portapapeles. Si yo le digo pegar, acá, hago clic sobre pegar con la tecla principal del mouse. Clic. Se pega exactamente el mismo texto con el formato que tiene WordPad. Ahí yo puedo cambiar, puedo modificar, o puedo hacer lo que quiera. Otra cosa que podría hacer es, por ejemplo, supongan que quiero que diga en el año 1820, que directamente diga en el año 1820. Entonces, selecciono la palabra año, y ahora vamos a ver otra herramienta. Puedo ir acá y decirle cortar, o puedo, con la tecla del mouse, clic, la tecla secundaria, y le digo cortar. Y me quita la palabra año. Bueno, entonces tenemos copiar, que la vimos acá, pegar y cortar. Esas son las tres herramientas que necesitamos saber ahora de edición. Bueno, vuelvo acá. Supongan que ahora quiero poner, no sé, una imagen que tenga el documento. Vamos a buscar alguna, acá aparece un mapa, el cono sur, bueno. Tecla secundaria del mouse. Copiar imagen. Fíjense que acá cambió porque detecto que es una imagen. Copiar imagen. Clic. Vengo a WordPad, donde estaba, y le puedo decir pegar. Ahora en el portapapeles no va a estar más el texto, sino que va a estar esta imagen. Pegar. Y ahí me pega la imagen. Bueno, espero que haya sido claro. Ahora voy a dejar otro videíto con la misma modalidad, pero para los chicos que tienen celular. Para realizar la misma tarea que hicimos con la computadora, con el celular, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a usar el navegador desde el celular. Vamos a acceder a las páginas desde el celular y vamos a tener que usar el táctil en lugar de un mouse que no tenemos. Una vez que encontraron la página, van a identificar aquello que ustedes quieren seleccionar para su copiado. Van a presionar sobre la pantalla, al inicio del texto preferentemente, y les va a aparecer un indicador que es de color celeste. Es como un rectangulito de color celeste que tiene como dos gotitas abajo. Lo que van a hacer ustedes con esas gotitas es desplazarlas, siempre con el táctil del celular, hasta cubrir, hasta seleccionar el texto que ustedes quieren copiar. Acuérdense que de internet no se pueden cortar fragmentos, por lo tanto lo único que podemos hacer es copiar. Se los va a seleccionar en color celeste, va a aparecer como resaltado, y van a ver que en la parte superior del celular aparecen como dos hojitas. Arriba van a tener el signo más y van a aparecer como dos hojitas. Hacen clic en esas dos hojitas y les quedó copiado al portapapeles, en este caso del celular, lo que habían seleccionado. Van a ir a documentos de Google, donde van a escribir, a redactar el texto. En este caso van a pegar el fragmento que queda en el portapapeles. Cuando pulsan el táctil les va a aparecer el mismo rectangulito celeste con las dos orejitas inferiores, con las opciones cortar, copiar y pegar. Por supuesto que lo que van a hacer ustedes es poner pegar y van a ver que les va a pegar en el editor de documentos de Google el texto que seleccionaron. Para operar con las imágenes es bastante similar. Lo que van a hacer ustedes es volver al documento que tienen en internet, ubicar la imagen y tocan la imagen. Cuando toquen la imagen les va a aparecer una serie de opciones entre las que está copiar imagen. Esa imagen va a ir a parar a la carpeta de fotos del celular. Estando en la carpeta de fotos, ustedes pueden recortar aquello que no les interese que aparezca luego en documentos de Google. Muy bien, volvemos a documentos de Google. Ponen el cursor en el lugar que quieren pegar la imagen y en la parte superior les va a aparecer una serie de opciones entre las que hay un signo más. Hacen clic sobre ese signo más. Insertar, insertar, imagen. Y van a tener tres opciones. Desde las fotos, desde la cámara o desde la web. Si después quieren pueden investigar las otras. Pero ustedes lo que van a decir en este caso o seleccionar es desde las fotos. Una vez que elijan desde las fotos les va a aparecer una carpeta, una galería de fotos donde van a aparecer todas las fotos que tengan. Elijo, selecciono siempre con el táctil la imagen que quiero y automáticamente esa imagen se va a pegar en documentos de Google. Bueno, espero que hayan entendido y si no me preguntan en el tablón de Classroom. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.